Quiero hacer un comentario con respecto a la información que diera ayer el presidente de la República, Luis Abinader, una agradable información. Recuerden ustedes que hace varias semanas diversos sectores de la República Dominicana han estado demandando o más bien exigiendo al gobierno, a las autoridades sanitarias, que dieran a conocer lo que sería el plan del protocolo que se va a utilizar una vez se lleguen las vacunas a la República Dominicana. Pues anunció el presidente Luis Abinader que el próximo lunes darán a conocer lo que sería el protocolo, el procedimiento que se utilizaría cuando lleguen las vacunas a la República Dominicana. Y otra información respecto también a la vacuna que dio a conocer el presidente y es de que fueron, llegarán al país en las próximas horas la cantidad de 768 mil dosis de las vacunas que llegarán al país procedente de China. Así es que Sinovac es el nombre de la vacuna que llegará al país en las próximas horas para comenzar a vacunar a los dominicanos. Una noticia interesante y agradable que tiene una doble lectura y es primero que llegan esa cantidad de vacunas procedentes de China que donde se ha tenido acceso va a llegar primero que las otras tres compañías que ya fueron contratadas y que no se sabe el día ni la fecha de cuándo llegarán al país. Y es que esta acción, este convenio entre esta compañía China y la República Dominicana pues eso abre una vez más las puertas que hace un tiempo venían, sobre todo esa relación diplomática que había estado un poquito lacerada o mermada por la situación que ya todo el mundo conoce y eso como que vuelve otra vez, reanima esas relaciones dominico-chinas. Qué bueno, eso lo aplaudimos y sobre todo esa información que dio el presidente en el día de ayer. Primero, que llegan las vacunas, esa cantidad a la República Dominicana y lo segundo es la lectura que yo le doy, que esa reanimación de las relaciones dominico-chinas que son interesantes e importantes para nuestro país. Así que con esa última información pues nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy agradeciendo como siempre la parte ejecutiva de este grupo Telenor como siempre apoyándonos para mantener informada toda la región nordeste del país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor para toda la región nordeste y gran parte del ciudadano y para el resto del país y el mundo a través de la plataforma digital que nos conecta con el mundo que es Telenor.com.de Gracias a la parte técnica, José Paulino, a Melvin, allá en el máster, nuestro amigo Ricardo y a ustedes, gracias por su amable sintonía. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. El próximo lunes nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. Feliz reto del fin de semana y feliz.